Una noticia nada alentadora informa que la Unión Europea está sin fondos y eso nos lleva a prepararnos para pagar más impuestos. Jorge Busadelo explica de la siguiente manera, los impuestos verdes de Bruselas no son para proteger el planeta, son para recaudar y tapar los agujeros de los burócratas manirrotos. En las elecciones de junio les pararemos los pies.